Aquí me encontré dos ladronas robando Aquí anda mi amorcito robándose los nánches Aquí me encontré dos ladronas robando Mira Cuñiz, aquí anda mi baby robándose los nánches Se brincó la cerca para robárselos Aquí me encontré dos ladronas robando Aquí me encontré dos ladronas robando Ay si yo ni siquiera estoy comiendo de tusi Lo bueno que la haces por mí es y no me da ninguno ¿Qué dice tu hermano y tu cuñada? ¿Qué?